Hola que tal gente de youtube de ibu que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar amigos en la maquina de las fresitas vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio si se dan cuenta el dia de hoy nos vamos a rifar con una apuesta muy baja por ahi ustedes me han estado comentando que se han podido llevar premios muy grandes con solo 100 pesitos o con 50 y la verdad que si pasa amigos hay veces que con mucha suerte te puedes llevar un premio bastante bueno vamos a ver si el dia de hoy contamos con esa suerte y sale algo chido por ahi amigos ahi esta papa buena amigos pedesitas amigos vamos a ver que nos alcanza a dar amigos y ahi esta el primero amigos un melocotón la verdad que aqui depende mucho amigos asi de si empiezas con buena suerte vas a tener mas oportunidades y no te cae nada y pues ahi esta ahi es este una albura amigos dos cerecitas bastante bien vamos a tratar de ganar con solo 100 pesos 500 practicamente que seria este multiplicar por 5 tu premio a huevo papa ya chingamos con este premio amigos ahi wey amigos les digo es cuestion de suerte amigos mucha suerte este premio cae mucho cuando tienes la apuesta bajita amigos y nos toco el premio gordo amigos ahi esta era la mejor fresa amigos me cae que fíjense con cuanto amigos con 100 pesitos y apenas habianos perdido 35 ya la suerte nos acompañó mucho mira casi cae otra vez vamos a seguir jugando y empezó bastante bien igual hasta nos podemos ganar algo extra por ahi ahi esta nos cae este coctel nomas estamos apostando en la linea del medio amigos nunca he jugado ya ya tiene mucho tiempo si he jugado antes a huevo papayra les digo amigos y cuando traes la suerte fíjense y yo jugando otros tiempos amigos me caerá por este jugando por por no se cuanto amigos y nomas pierdo hasta por 45 estabamos jugando fíjense ahorita practicamente tenemos una ganancia de 700 pesos pero vamos a seguir jugando a ver si nos alcanza a caer algo mas me solto dos premios bastante rapidos pense que nomas eran las peras pero hacian completaban con el coctel asi que nos vamos a ir con un rayadón fíjense si habiéramos jugado nueve lineas aqui estaba una amigos estaba una que vendrian siendo ese premio te da mil varitos mira tengo tengo oportunidad por ejemplo de llevarme todo de otro premio pero ya perdimos digamos ahorita este los 100 pesos que estabamos jugando entonces vamos a jugar otros 100 varos a ver si nos cae algo todavía que con esto ya tendríamos solo 600 de ganancia a huevo papayra volvió a caer otro premio cayó la caerla de la pera amigos siento que si están cayendo buenos premios y con una apuesta muy baja amigos vamos a darle tenemos 800 de nuevo amigos ahí se veían las fresitas nos alcanzó a caer amigos a huevo papayra esto está con todo amigos fíjense haciendo apuestas altas lo que hace la mayoría a veces no cae nada fíjense con apuestas pequeñas amigos se está soltando toda la marmaja la neta lo debo de hacer más seguido amigos de jugar con apuestas bajitas y como todos normalmente le juegan de 5 líneas 3 y por apuestas grandes amigos ahí te puede llevar la lana que los otros le están echando amigos porque a veces te la quiere dar bajito amigos hay otro fruit cocktail imagínate nos cayera otro y con 100 pesitos me voy contentísimo ahorita ya tenemos 800 ganados porque nos dio este ahí está era 2 cerecitas cuenta amigos pudiera subir la apuesta pero la verdad le voy a dejar así porque está saliendo bastante bien amigos nos caen todavía premios y eso que todavía tenemos otra oportunidad por si perdemos amigos y nos sacó amigos para que lo dije aquí está el fruit cocktail y aquí está ahí está papagüevo amigos nos caen dos amigos son 100 baritos más prácticamente tenemos los 1100 amigos entonces ganamos mil pesitos con 100 baros amigos ustedes se retirarían ir a otro más 50 pesos me caerá fíjense amigos hay veces que juegas con más amigos y no te llevas esa cantidad amigos te llevas muy poquito amigos con cada fresita amigos y ahorita estás cargadita amigos me sorprendió que me dio el fruit cocktail hace rato amigos entonces la sandía puede caer la pera que son premios que con apuestas grandes es muy difícil que te caigan ahí está un melocotón 25 baros son 25 baros amigos la voy a vaciar amigos a huevo papá les dije amigos era una pera amigos no manchen amigos fíjense por eso les digo a veces con apuestas muy pequeñas amigos puedes vaciar una máquina en este caso en este caso nos está pasando eso amigos les digo debería ser eso más seguido amigos jugar y este con apuestas pequeñas nomás desperdiciar unos 100 o 200 pesos y a ver que te sale amigos porque le digo como todos juegan por apuestas grandes que por 45 35 25 15 creo que es lo mínimo que he visto que están jugando aquí entonces dejan pobre a los a los de 10 a los que juegan de 5 pesos y aquí le puede caer esta fresita ya tardó bastante para hacer de 5 pesos amigos 175 es mucho amigos ay nos sacó fíjense tenemos de ganancia 1300 vamos a seguir jugando a ver si nos sigue cayendo premios buenos solo con la línea una línea amigos y apostada por uno amigos les digo a veces nos concentramos en puras apuestas grandes hay veces que no hay que hacerle el feo a esos premios esta difícil la verdad que pienses que digas que con 100 pesos y apostando solo a la línea del medio digas uy me voy a llevar un premio grande yo también lo he dicho amigos así que no digo que ustedes son los únicos pero fíjense amigos salió con ahorita que lleguemos a los 1300 vamos a tener de ganancia este 1200 bar pues nomás son 100 pesitos los que estamos este ingresando entonces nos podemos retirar a gusto amigos como que quisiera dejarle aquí amigos pero vamos a jugar otros 100 pesitos a ver que caerá vamos a dárselo un poco más lenta esta amigos porque después cuando como que te ve que estás de aborazado teníamos ya 1300 de ganancia así que ya le vamos a perder aquí 200 pesos no me quiero quedar con la duda amigos así que por igual si cae otro premio dos dos fresas todavía aparecen por ahí no le saca amigos siguen apareciendo de dos aunque sea la tercera es la que nos está quedando mal o no sé si nomás me quiere chingar amigos para que yo caiga en la finta y le siga jugando y diga que es muy probable que cae otra pero la neta yo siento que hasta aquí le dejamos el día de hoy nos vamos con una ganancia de mil cien pesitos pudimos irnos con mil este mil trescientos pero me arriesgue amigos así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube así que nos vemos hasta la próxima amigos casi casi las peras ahorita dos vueltecitas y nos vemos adiós